O sea, cuando tú estabas en esta agrupación no había nadie que te promoviera, no había nadie que estuviera, o sea, eras un grupo local, un grupo que tocaba en eventos o en restaurantes y eso, nada más, no tenías el respaldo de una productora o de una agencia. En ese grupo, haz de cuenta que yo tenía como que dos grupos, yo tenía un grupo para trabajar en los mariscos, que era donde yo trabajaba, que era realmente donde yo vivía y tenía ese proyecto como que lo quería hacer más profesional, donde teníamos grabaciones conservando, tocábamos en bodas, 15 años, en eventos, pero por ejemplo yo me acuerdo que en esa agrupación yo tenía que comprar el vuelo, yo compraba los trajes, todo, todo, todo lo hacía yo, la agenda, todo lo llevaba, yo era una, era mi luce, yo conectaba el equipo, yo programaba los ensayos en la casa, yo conectaba el equipo, entonces ya una vez que decido salirme de ahí y entrar a una empresa, pues me di cuenta que, pues sí, ya tu mente como que tiene más espacio, en mi caso que me gusta mucho la composición, pues eso, lo solo, tu trabajo es escribir y hacer música y pues ya no te preocupas por nada, pues la verdad que hay un equipo muy grande detrás y eso ayuda mucho al desarrollo artístico de la persona.